Ya comienzan nuestras clases, el diseño de la familia, lo cual consta de cinco sesiones que te ayudarán a entender el plan de Dios para tu matrimonio, el rol del esposo, la esposa y los hijos. El diseño de la familia te ayudará a descubrir la bendición y propósito de tu familia. Por favor llena esta forma y entrégala en el lobby de la iglesia lo antes posible. Si tienes alguna duda o pregunta, por favor llama a nuestros hermanos Carlos Calvo o Verónica Calvo al teléfono 415-424-9320. Las clases inician este viernes 28 de marzo a las 7.30 pm. Regístrate ya.